Yo traigo aquí una foto en donde está mi Mateo. Nos va a servir mucho. ¿Cuál es Mateo? Aquí, mire. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los quefilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares. Yo no puedo decir que fuera autobiográfica, pero sí yo agarré como partes de mi propia vida para nutrir el personaje de Ernesto. Y sobre todo yo tenía ganas de hablar de las relaciones filiales, de cómo alguien puede ser tu padre o tu madre sin necesidad de compartir ADN contigo. Entonces, que finalmente tu madre o tu padre es quien te ama, te cuida y te quiere. Entonces, tenía ganas de eso porque es algo que me obsesionaba. Y yo estaba haciendo una investigación para un documental y es ahí donde yo encuentro la historia del pueblo. Pero la historia de Ernesto es algo que me acompañaba desde mucho antes. Ah, por supuesto. Para mí, el cine tiene que tener la responsabilidad de tratar esos temas. Porque estos momentos históricos que nos han tocado vivir son momentos que han marcado generaciones enteras y que han creado heridas profundas y esas heridas profundas tienen que expresarse de alguna manera. Y creo que el cine tiene esa responsabilidad. Más allá de que no querramos hacer tratados históricos, antropológicos, etnográficos y demás. Pero creo que esos momentos, el cine tiene la responsabilidad de tratarlos y de ponerlos en escena para crear un diálogo con el espectador finalmente. O sea, finalmente la película para mí es solo un diálogo para poder hablar con la gente que la ve, con el público, y a partir de ahí crear puentes para poder reconciliarnos, para poder cerrar heridas, para poder crecer como país y crecer como democracia. Cuando yo llego a ese pueblo, haciendo esta investigación, estas madres a mí me agarraron y me llevaron al lugar donde sucedió. Y entonces me dijeron, bueno, el ejército llegó en tal día, era de esta manera, y me cuentan toda la historia. Y entonces de pronto yo me encuentro frente a la responsabilidad de volver a contar la historia de ellas. Y me encuentro también con el hecho de que para que, no solo porque estamos en una tradición oral indígena en la cual tú necesitas repetir las cosas para que la historia se cuente, sino además porque creo que hay un movimiento negacionista en Guatemala que dice que todo esto, que toda la guerra no sucedió o que si sucedió eran guerrilleros disfrazados de militares. Entonces para ellas es importante contarlo para que sea real y para que eso exista. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, a mí me parecía que dejarle el lugar al espectador para que él mismo se cuente la historia me parecía cinematográficamente más interesante. Entonces, digamos que yo pongo una semilla que es el primer testimonio de Nicolasa en la cabeza del espectador y después te obligo a ti a estar frente a ellas y a contarte una historia. Entonces esa relación me parecía más interesante que volver a entrar en un proceso de los militares llegaron, porque eso ya lo sabes y porque creo que el horror que tú te puedes imaginar es mucho más grande de lo que ellos te pueden contar. O sea, yo me tardé tanto en hacer Nuestras Madres justamente porque no existe un fondo de cine en Guatemala y tuve que convencer al fondo de cine belga que esta era una película belga y que valía la pena contarla. Entonces es titánico, es titánico porque no existe un fondo de cine, porque no existe una ley de cine. Dificultades realmente no tuvimos pero fuimos muy discretos con el guión. El guión no circuló, no se sabía, no sabíamos y fue hasta después cuando el festival llegó y el premio llegó, que todo explotó y entonces ya la gente empezó a saber qué era. Pero no creo, creo que es muy difícil hacerlo y creo que lo que es desagradable es depender de fondos internacionales para poder contar nuestras propias historias. De hecho yo milito por eso, yo milito por esa ley de cine junto con la Asociación de Cineastas porque en este momento en Guatemala hay dos cosas. Uno, por un lado tú puedes hacer cualquier cosa, puedes filmar sin permiso, sin nada, lo cual tiene una ventaja, pero tiene un gran inconveniente que es en el momento en el cual tú necesitas cerrar una calle, por ejemplo, no sabes con quién tienes que hablar. Entonces tienes que hablar con la municipalidad, tienes que hablar con no sé quién, tienes que hablar con el Ministerio de Gobernación, entonces si tuviéramos una ley de cine eso podría arreglarse. No creo, creo que vivimos un momento muy oscuro en Guatemala en el cual la gente que está al mando no le interesa la cultura, no le interesa el cine y no tiene ni idea de los alcances que puede tener. Entonces realmente yo lo veo bien complicado. A mí me encantaría que el público peruano viera a nuestras madres porque es una manera como latinoamericanos y dialogar lo que nos ha sucedido y es una manera de reencontrarnos y poder hablar de nuestras heridas y poderlas sanar. Entonces, por eso es que me encantaría que la vieran. que la vieran... que la vieran... que la vieran... que la vieran... Gracias por ver el video.